Hola amigos, bienvenidos. Nos encontramos en Esserman International Volkswagen. Mi nombre es Luis Gutiérrez y yo soy un representante de ventas aquí en esta casa. Así que ahora, este día, te voy a presentar el nuevo T1 SL R-Line del 2019. Como todos bien sabemos, la seguridad es uno de los aspectos más importantes cuando tú estás comprando un vehículo, una por tu familia, otra por tu seguridad y porque todo el mundo quiere estar en un carro muy seguro. Así que te voy a mostrar la seguridad que corresponde a estos vehículos, que son los Volkswagen. Todos ellos vienen con un sensor contra impactos que se llama Intelligent Class Response System. Ese sensor lo que nos ayuda es que si otro carro nos impacta en cualquier lugar, va a quitar los seguros de la puerta, va a encender las luces adentro, luces intermitentes y va a deshabilitar por completo la bomba de combustible. O sea que no vamos a tener combustible regado en el pavimento en caso de un accidente. Además de eso, este vehículo está diseñado para absorber los impactos. ¿Ha visto los acordeones? De esa manera absorbe el impacto, lo distribuye por toda la estructura del vehículo hasta llegar a la parte de atrás. Igual de atrás hacia adelante manteniendo siempre seguro a usted y su familia. Los frenos son ABS o de disco en las cuatro ruedas. Tú puedes ir en arena aquí, pavimento acá. Al momento de frenar este carro se va a detener ahí. No va a derrapar porque tiene un control antiderrape. Me gustaría que vinieras para que hiciéramos un test dry aquí y mostrarte cómo funciona. Además, este vehículo tiene lo que viene siendo soldadura láser. No sé si se han fijado en otros vehículos que cuentan con una tapadera plástica que cubre toda esta parte de aquí. Es porque la soldadura de esos vehículos es como los botones de una camisa y son separados. ¿Y qué pasa cuando hay un impacto? Se abre. Esto te funciona como un zipper. Tú sabes que al cerrar un zipper todo queda más apretado, más seguro y más hermético. Cada una de sus puertas viene con barras de protección transversal y horizontal y cada puerta cuenta con estas bisagras. Estas bisagras te soportan hasta 700 libras. Yo peso alrededor de 200 libras y mira lo que voy a hacer. Si tú tratas de hacer esto en otro vehículo, una no lo van a hacer, no lo van a permitir y la puerta se va a romper. ¿Pero por qué si se puede en un Volkswagen? Porque esta puerta no tiene soldadura. Esta puerta está hecha de un solo corte del acero. Es una sola pieza y es acero virgen el que se emplea en estos vehículos. No es acero reciclado. Además de eso, el vehículo te cuenta con un bipillar que yo no lo puedo abarcar completo con mis manos. Este vehículo te soporta siete veces su propio peso. Estamos hablando de más de 25 mil de libras y mi puño cabe entre el bipillar y el asiento. Cosa que en otro vehículo tú no lo puedes meter así. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? Tú y tu familia van a estar en una jaula de seguridad, en un safety case. Si te impactan no vas a quedar atrapado. El bipillar te mantiene más alejado del impacto lateral y además cuentas con seis bolsas de aire estándar. Las tipo cortina, lateral en el asiento y en el volante. Pero estas bolsas de aire son avanzadas. ¿Por qué avanzadas? Porque este vehículo en sus asientos tiene un sensor que calcula cuánto tú pesas, qué distancia tienes entre el asiento y el volante y a qué velocidad vas. Se van a inflar conforme a peso, distancia y velocidad. Lo necesario para amortiguarte. Además, seguimos viendo lo que es el espacio de este vehículo. Podemos ver que su puerta es eléctrica y mira cuánto espacio tienes. Bastante espacio para que guardes muchas cosas aquí. Además de eso, también tienes una rueda de repuesto que a la misma vez te sirve como doble amortiguador en caso de un impacto trasero. Yo le llamo el pequeño tanque de guerra alemán porque es un vehículo muy seguro. También mira los asientos, el espacio que tenemos. Si necesitas llevar a personas o niños pues lo puedes acomodar prácticamente aquí. Y todos los asientos de los Volkswagen lo que tienen son placas de acero. ¿Y cuál es el beneficio de tener placas de acero? Que siempre andamos sujetos en la parte de atrás y en un impacto todo eso pasa hacia adentro. Estas placas de acero van a detener todo haciéndote más seguro y más confortable. Además de eso pues tenemos lo que viene siendo el engine de este vehículo. Tienes un motor 2.0 turbo, 4 cilindros con 184 libras de caballos de fuerza y 221 libras de torque. El aceite se lo cambias una vez al año o cada 10 mil millas. Increíble. No tienes que pasar en el concesionario cada tres meses ni cada cuatro meses ni cada cinco mil millas. Es cada 10 mil millas o cada año. La garantía es la más extensa en la nación. Seis años, 72 mil millas de garantía de fábrica o bumper to bumper. Y tiene siete años, 100 mil millas lo que es motor y transmisión. Y tres años, 36 mil millas de road assistance. Además de eso pues el vehículo tiene aislante térmico y este motor también tiene un safety. Si recibes un impacto bastante fuerte este motor no se va a ir dentro del habitáculo. Se va a deslizar unos grados hacia el suelo. Pues este es el nuevo Tiguan del 2019 SE R-Line. Bueno, te espero aquí en el Sermon International Volkswagen. Mi nombre es Luis Gutiérrez y aquí será un placer atenderte con mi persona o mis compañeros que están calificados para atenderte de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.